Y por lo tanto yo creo que con mucha precaución y con mucho cuidado podemos ir estando satisfechos del esfuerzo que hemos hecho porque estamos... ¿Dónde estamos? Disculpen. Porque es... El problema es que me he comido una almendra justo antes. Me he comido una almendra junto justo antes de empezar a hablar.